Namaste, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical. El día de hoy quiero compartirte una meditación para equilibrar tu quinto chakra, Vishuddhi chakra, que está aquí, se localiza en la garganta físicamente. Te cuento un poquito. Todos tenemos centros energéticos. Estos centros energéticos se les conoce como chakras, que chakra en sánscrito quiere decir rueda, y concretamente Vishuddhi chakra, que está en la zona de la garganta. Es súper fácil sentirlo cuando tienes ganas de llorar y se te hace un nudo en la garganta, esa expresión. Es justo el chakra cerrándose. Eso que sientes es ese centro energético sin energía y sin poder. Y justo lo que vamos a hacer es empoderarlo porque a través de aquí co-creamos nuestra vida. La vida la co-creamos a través de las palabras. Entonces, si aseguramos que nuestras palabras estén vinculadas con esta conciencia superior, pues creamos con la conexión a la fuente una experiencia gentil, una experiencia amorosa. Y como sabes, nosotros somos los responsables y los creadores de nuestra vida. Somos el arquitecto y el diseñador de todas nuestras experiencias. Así que el entrar en contacto con este chakra y con esa energía nos va a ayudar a limpiar cualquier impureza y a entrar en contacto con lo que deseas crear en tu experiencia. ¿Ok? Así que te voy a pedir que como siempre, por favor, apagues todo lo que te pueda distraer, cierres y avises que vas a entrar en meditación y ponte en una postura cómoda con tu espalda lo más recta posible para que justo en el canal central donde se encuentran todos los chakras, en Shushumna, pueda fluir correctamente la energía y llegar a Vishuddhi. ¿Ok? Entonces, puedes descansar las palmas de tus manos en tus muslos hacia arriba en señal de apertura a recibir, apertura a la recepción de todas las bendiciones. Y por favor, cierra tus ojos, inhala y exhala. Inhala profundo. Exhala lento y suave, sabiendo que si llega algún pensamiento puedes bañarlo con tu respiración. Inhala. Inhala. Inhalando cada vez más profundo. Poco a poco, comienza a visualizar un color azul cielo. Puedes verlo en forma de nube frente a ti. Y con tu intención vas a inhalar ese azul. Inhala. Y puedes observar cómo ese azul cielo se va introduciendo a tu cuerpo y permanece a la altura de tu garganta, donde se encuentra Vishuddhi chakra. Tu atención está ahí. Y ahora cada exhalación va a sacar lo que ya no requieres en ese chakra. Inhalas luz. Y exhalas. Estrés. Inhalas. Inhalas asertividad. Exhalas confusión. Inhalas poder. Exhalas duda. Inhalas servicio. Inhalas. Exhalas impurezas. Inhalas. Inhalas impurezas. Inhalas mentira. y continúa inhalando y exhalando mientras todo este centro energético vibra en bienestar en co-creación consciente asegurándote de que toda tu inhalación va haciendo que todas tus palabras sean de amor de certeza de compasión y de bienestar y que te beneficien a ti y a todos los que te rodean y por tanto al universo entero mi sudi chakra está en completo balance lleno de éter del elemento que lo nutre y se siente tan bien saber que puedes usar tu voz para expresar tu verdad con asertividad poco a poco vuelve a entrar en contacto con tu cuerpo haciendo movimientos suaves y sabiendo que este balance permanece mucho tiempo después de tu meditación cuando te sientas lista o listo puedes comenzar a abrir tus ojos y estás lista o listo para ejercer todo tu poder personal desde la garganta y co-crear una experiencia llena de gentileza de compasión y de amor para ti y para todos los que te rodean y por supuesto por lo tanto para todo el universo ¿ok? así que este es uno de los temas que vemos en la certificación como coach angelical si tú deseas entrar en contacto con tu poder y ejercer estas hermosas sesiones de sanación de balance de canalización y de equilibrio para que asistas a los demás a expandir su luz y a vibrar en abundancia integral así como a ti mismo o a ti misma te invito a que entres a www.andreadelamora.com diagonal certificaciones y vas a ver toda la explicación de lo que es ser un coach angelical lo que lo que aprendes a hacer y a realizar los distintos niveles ahí están los testimonios de distintos coaches que han formado parte de las generaciones anteriores y cualquier cosa cualquier duda puedes mandarla a info arroba andreadelamora.com y con muchísimo gusto estaremos en contacto contigo respondiendo a tus dudas sobre la certificación o sobre cualquier otra cosa ok te mando un abrazo con todo mi cariño y te recuerdo que tú eres luz eres amor y eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida namasté te recuerdo te recuerdo Gracias por ver el video.